Se incrementó el robo de vehículos en la región media. Del sábado 13 de diciembre a la fecha, las corporaciones policiales han recibido el reporte de robo de por lo menos ocho vehículos en diferentes puntos de la región media. La Policía Ministerial recuperó dos vehículos con huellas de desvalijamiento, los cuales fueron hurtados el pasado sábado por la mañana, uno sobre la calle Mollinedo y un segundo en la calle Centenario en el municipio de Río Verde. Los vehículos Unisan modelo 2001 y Unascor fueron localizados en la comunidad de San Francisco de Asís dentro de un terreno. La Policía Estatal localizó un vehículo con huellas de desvalijamiento sobre el camino de terracería que conduce a la comunidad de Tecomates. Al verificar al sistema C4, este lo reportó sin novedad. El vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. El presidente municipal de Rayón, Salvador López Ortega, está entre los afectados, quien el domingo por la tarde al encontrarse en la fiesta patronal de Tortugas, dejó estacionada su camioneta Ford color negro a unos pasos de donde se desarrollaba el festín y al retirarse tuvo que hacerlo a pie. Su camioneta había sido robada, por lo que no le quedó más que interponer su denuncia ante el Ministerio Público.